Bueno, estamos aquí con Tiago Pinto de Gaeta Springal y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, queremos preguntarte, ¿cuándo crees que es necesario hacer un memorial? Yo creo que siempre que la sociedad lo pide. A mí me gusta discutir el significado del memorial, lo que es un memorial y la importancia que tiene para una sociedad. Y por la forma como encargo la arquitectura de la ciudad, no me gusta empezar por el tema político desde un inicio. Me gusta más empezar por el tema del hombre y la necesidad de representación. Desde el inicio, desde que hay arquitectura y manifestación artística, hay una necesidad del hombre en expresarse de una o de otra forma, nivel de pintura, escultura, arquitectura, lo que sea, cualquier tipo de arte. Y el memorial para mí nace de cuando la necesidad lo necesita, sin cuestionar el timing o otro tipo de cuestiones, de pensamientos más bien. Y hablando como de la importancia en la ciudad de un memorial, ¿de qué crees que esté hecha una ciudad? ¿De historia o de memoria? Las dos. O sea, la historia inevitablemente también se compone por memorias. O sea, la historia nos afirma como seres sociales en un determinado momento, en una determinada época, también gracias a las memorias que transporta. Entonces, yo creo que las dos no podemos hablar de historia sin memoria, y lo mismo al revés también pasa. Bueno, ¿el desarrollo del espacio público urbano crees que debe ser a través de la apropiación de un usuario o a través de la intervención de un arquitecto? ¿Qué malo, eh? No, un poco como la historia de la memoria. Yo creo que los arquitectos urbanistas, los gestores, la gente que controla el espacio público, antes de ser un experto, una persona estudiada en algo, es un ser humano. O sea, cuando enfrentamos un proyecto, cuando enfrentamos un desafío, yo creo que hay que, primero, ponernos en los zapatos de un ser humano, entender la ciudad, y ya después, entonces, con un sentido de colectividad, pues, hay los profesionales que nos van a ayudar o que nos van a, digamos, a maquetear la idea de ciudad que como sociedad la queremos. Y entonces ahí el papel de la arquitectura sí es fundamental, porque traemos o tratamos de buscar, de estudiar y de entender. Al parecer, es muy difícil, ¿no?, lo que escuchamos ahora, pero siempre estamos en búsqueda, en una búsqueda de lo que es la ciudad y de trazar esa ciudad. Pero creo que el arquitecto, en primer lugar, es un ser humano, y cuando se vuelve el arquitecto, tiene que representar a todos los demás que buscan algo en esa ciudad. Y, bueno, para finalizar, ¿qué es lo que piensas tú cuando entras al memorial de las víctimas de la violencia? Mira, yo, como ya lo referí, ¿no?, a mí el memorial me impactó cuando lo conocí y cuando tuve ese primer contacto, cuando escribí esa nota para Domus. Entonces, me hizo estudiar ese memorial. Y yo soy portugués, vivo en México hace seis años, y en los últimos años me empecé a mexicanizar, ¿no? Digo, mi sentido portugués ahí sigue, pero empecé a vivir y a sufrir también lo que pasa en la sociedad a nivel diario. Cuando entro al memorial, la primera cosa que siento es justo eso, ¿no? O sea, es como una convocatoria, una pieza que convoca a la gente a expresarse, ¿no? Los memoriales normalmente tienen siempre ese carácter de un mausoleo, una pieza estática que se recorre, se vive, se preserva, no se toca, ¿no? Y me impactó que la forma como la sociedad mexicana se adaptó literalmente y fue de acuerdo al objetivo de esa pieza, ¿no? Las personas encararon el acero corté en esas láminas, esas presencias ahí en el terreno, como unas hojas de un libro. Y se expresan y enseñan a la sociedad sus pesares, sus creencias, sus pensamientos, las pérdidas, también algunas expresan sus alegrías, ¿no? O sea, la gente ya se empezó a apropiar del memorial en varios sentidos. Y yo lo que siento es realmente como, y viniendo de Europa, ¿no? Yo traía otro sentido de espacio y de apropiación. O sea, realmente es... vaya, o sea, la gente... O sea, me encantó esta actitud del pueblo mexicano, cómo entendió la pieza y cómo la usa. Eso para mí fue lo más gratificante. Como un alien que ahí llega, es un... o sea, fue un sentimiento de una descubierta, de un sentimiento que realmente es muy mexicano, porque es esta lucha continua, este combate continuo a la violencia y la forma como la gente lo encaró y lo está usando en beneficio. Bueno, muchas gracias.